Andalero, RA. 1. ADJ. Aplícase al sitio o terreno por donde se puede andar fácilmente. 2. Andador, que anda. 3. DESUS. Acelero, que puede hacerse. 4. M y F. DESUS. Demandalero. 5. F. Andador, utensilio para enseñar a andar. U. M. NPL. 6. AR. Seca, infarto de una glándula. U. M. NPL. 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 NPL.